Vamos ahora hacia el sur del estado, en la ciudad de Tucson, donde esta madrugada las autoridades universitarias y también la policía desalojaron a varios manifestantes que se mostraron a favor del pueblo palestino. Fueron momentos de tensión que se vivieron, pero ¿qué es lo que está pasando con relación a estas protestas que no solamente se encuentran en el estado, sino también a nivel nacional? Javier López, buenos días, platíquenos. Hola Paola, muy buenos días, y sí fue por ahí pasada la medianoche, donde 45 minutos les tomó a las distintas agencias de seguridad, incluyendo la policía de la Universidad de Arizona, desalojaron a un grupo de manifestantes pro palestino que se había instalado aquí en el campus universitario, desafiando incluso aquella política de que no pueden permanecer en la universidad más allá de las 10.45 de la noche. De hecho, estas protestas se tenían ya dos días al interior de la universidad, incluso el lunes se había instalado una barricada en el propio corazón de esta universidad para evitar precisamente que los manifestantes se quedaran de forma permanente. Anoche aquí, y de forma insistente, las autoridades universitarias les indicaron a un grupo de manifestantes que debían desalojar, evidentemente, las instalaciones. Estos no hicieron caso, les advertían que serían arrestados en ese momento. Fue de las 10.45 hasta las 2 de la mañana, cuando ya se instaló ese operativo, en donde poco a poco fueron ingresando los policías. Entonces, distintos cuerpos de policías, de autoridades estuvieron en este mismo lugar. Déjame comentarte, Paola, que no hubo mayor violencia. Evidentemente, vimos nosotros unos tres arrestos que se dieron durante la noche, noche madrugada. No tenemos hasta este momento el número oficial de arrestos. Te decía, no hubo mayor violencia. Conforme se dieron esos primeros arrestos, los manifestantes fueron cediendo el paso de la misma policía. Y bueno, ya a las 3 de la mañana estaba totalmente limpio la zona. Estamos ya esperando que la misma autoridad de la universidad responda, pues, algún cuestionamiento de esta mañana. ¿Qué va a pasar también en estas manifestaciones? Que recordemos, es de una serie que se da también a nivel nacional. Paola. Así es, bueno, una situación bastante fuerte con esas imágenes que nos presentabas, Javier. Y este día se escucha sobre que van a continuar o no. Ya la ciudad, el área universitaria ya se encuentra más tranquila. ¿Cómo está ahorita? Se encuentra tranquila. La barricada que te comentaba en esos momentos se mantiene en el corazón mismo del campus universitario. Hay que recordar que lo que se dio anoche en la madrugada fue en la puerta principal, a unos 200 o 300 de distancia, 300 metros de distancia de aquí. Pero en el corazón mismo se mantiene esta gran barricada para evitar justamente que los manifestantes hagan sus campamentos aquí mismo. Paola, hasta ahorita está tranquilo. Muy bien, gracias, Javier. Estaremos atentos entonces a lo que pasa en la Universidad de Arizona y también aquí en la Universidad Estatal de Arizona, porque también se había visto movimiento.